Canto Con el gran amor Que encontré En ti Yo sé que todo el mal Manchas que en mí Está Se terminará Por tu gracia y amor Ven Jesús Llévame en tus brazos Quiero estar Siempre junto a ti Y así Volar Tan alto Como un ave Pues quiero recibir Tu Espíritu En mí Por tu gracia y amor Con mis ojos Hoy Quiero contemplar Tu faz Conocer tu amor Y crecer Y crecer En ti Renueva mi pensar Y enséñame de tu Gran verdad Cada día Cada día más Por tu gracia y amor Ven Ven Jesús Llévame en tu brazo Quiero estar Quiero estar Siempre junto a ti Y así Volar Tan alto Como un ave Ven Ven Pues quiero recibir Tu Espíritu En mí Por tu gracia y amor Ven Jesús Llévame en tus brazos Quiero estar Quiero estar Quiero estar Siempre junto a ti Y así Volar Tan alto Como un ave Pues quiero recibir Tu Espíritu En mí Por tu gracia y amor Pues quiero recibir Tu Espíritu En mí Por tu gracia y amor Pues quiero recibir Tu Espíritu En mí Por tu gracia y amor Amén Amén